Bueno, en los videos anteriores se explicó cómo resolver un problema de control óptimo cuando este x barra en el tiempo final o bien era libre o bien estaba sujeto a cierta condición. Pero de el control óptimo u barra dt no habíamos dicho nada, lo habíamos dejado libre. Entonces hay algunos problemas de control óptimo y esos son los que más nos interesan, es cuando este u de t lo tenemos acotado, entonces como por ejemplo el siguiente problema de control óptimo. Optimizar esta función objetivo, j de u, representada por esta integral, sujeta a la solución de este problema de valor inicial, x punto igual a x más u, sistema con control, con la condición inicial x de 0 igual a 4. Ahora, x de 2 lo voy a dejar libre, así que sabemos que si x de 2 es libre, significa que lambda en el tiempo final que es 2 tiene que ser 0. Y u de t lo voy a tener acotado, es decir, voy a encontrar una función óptima u de t, pero que esté acotada entre 0 y 1. Entonces eso es lo que necesito, que esté acotada entre 0 y 1. Entonces, esto en los problemas de aplicación, sobre todo en modelos epidemiológicos, necesitamos eso, que nuestro control óptimo esté acotado. Por ejemplo, si nosotros decimos que u me representa, por ejemplo, una tasa, una tasa de muerte, una tasa de tratamiento, una tasa de vacunación, entonces como u es una tasa, tiene que estar acotado entre 0 y 1, ¿no? Una tasa no puede ser negativa, ni tampoco una tasa no puede ser mayor que 1. Por ejemplo, si ustedes miran el ejemplo que resolvimos, el primer ejemplo, regresando al primer ejemplo, el u de t nos daba valores negativos, entonces no sé qué interpretación se le podría dar a eso, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a querer un u de t bajo nuestras condiciones encontrarlo. Entonces para eso vamos a seguir la estrategia de resolver en este ejemplo. Se sigue el mismo procedimiento, entonces ya tenemos todo lo de control óptimo, vamos a plantear nuestro hamiltoniano. Entonces, en este caso, la función hamiltoniana es el lagrangiano que tenemos, 2x menos 3u, más la variable adjunta lambda, multiplicada por el lado derecho de nuestro sistema de ecuaciones, x más u. Muy bien, entonces, y con eso empezamos a resolver, ¿no? Entonces vamos primero con la derivada de h respecto a las variables de estado, entonces tenemos nuestro primer ítem, que es h respecto a la variable de estado y eso tiene que ser igual a menos lambda prima y esto es sí, sólo sí, entonces miremos quién es nuestra variable h respecto a x, entonces si derivo respecto a x me quedaría 2, respecto a x me daría 0 y aquí me quedaría 1 por lambda, me quedaría lambda, y entonces tengo 2 más lambda y eso tiene que ser igual a menos lambda prima. Así, entonces nosotros tenemos la ecuación diferencial lambda prima igual a menos lambda menos 2, que es una ecuación diferencial lineal de primer orden, no homogénea. No voy a entrar en el detalle de resolverla, voy a escribir quién es su solución general, ustedes pueden resolverla y comparar con lo que voy a escribir. Nuestra solución general daría lambda de t igual a c1 por e a la menos t menos 2, donde c1 es un valor real, pero nosotros sabemos que como x barra en el tiempo final es libre, entonces sabemos que la condición de transversalidad lambda en el tiempo final que es 2 vale 0, entonces podemos encontrar el valor de c1, entonces si evaluamos t en 2 nos quedaría c1 por e a la menos 2, menos 2 sabemos que nos da 0, y de aquí podemos calcular el valor de c1, entonces despejando c1 nos quedaría c2 pasar al otro lado a sumar, y la exponencial pasaría a dividir, que quedaría 2 dividido entre e a la menos 2, que por propiedades de potenciación nos quedaría multiplicando por e cuadrado. Entonces así ya tenemos el valor de 1, y si ya tenemos el valor de 1 y reemplazamos en la solución general de lambda de t, obtenemos nuestra solución particular lambda de t. Entonces ¿quién es lambda de t? c1 que es 2 veces e cuadrado por la exponencial e a la menos t menos 2, y esto lo podemos simplificar como lambda de t igual a 2 veces e a la 2 por e a la menos t, eso sería e a la 2 menos t menos 2, y con esto hemos encontrado ya quién es lambda de t. Entonces ya tenemos lambda de t. Vamos a tomar ahora la siguiente condición. Vamos a tomar ahora la condición para encontrar el control óptimo. Entonces vamos a calcular la derivada de h respecto a u y la vamos a igualar a 0. Entonces aquí en esta nosotros tenemos que derivada de h respecto a u, si observamos arriba nos queda derivada de 2x, 0, derivada de menos 3u nos daría menos 3, derivada de lambda por x nos daría 0, y derivada de lambda por u me quedaría lambda, más lambda y esto es igual a 0. Entonces noten que de aquí nosotros podíamos sacar nuestro control óptimo porque nos quedaba en términos de u, pero ahora en este problema particular no nos ha quedado el u. Entonces si no nos ha quedado el u, entonces lo que tenemos que hacer es mirar qué variable es la que nos quedó. Entonces nos quedó que lambda es igual a 3. Entonces se nos cumple la siguiente condición. Entonces se nos cumple esta condición que se llama lambda de t igual a 3. ¿Y quién es lambda de t? El resultado que habíamos encontrado arriba. Cuando nosotros no podemos de la condición para sacar el óptimo, no podemos encontrar quién es u de t, entonces ahí vamos a encontrar un problema que se llama el problema de la solución en la esquina. ¿Sí? Entonces este problema consiste en lo siguiente. De aquí vamos a calcular el tiempo de forma que lambda es igual a 3. Entonces vamos a reemplazar lambda de t. Como lambda de t ya lo conozco que es 2 por e a la 2 menos t y esto menos 2 y esto debe ser igual a 3. Entonces calculemos cuánto vale t. Entonces de aquí tenemos que esto quedaría 2 por e a la 2 menos t nos quedaría igual a 3 más 2 que nos daría 5. de donde tenemos que e a la 2 menos t es igual a 5 medios y nosotros tenemos entonces aquí que 2 menos t es igual al logaritmo natural de 5 medios. Por lo tanto t es igual a 2 menos el logaritmo natural de 5 medios. Este valor aquí que voy a señalar en este color naranja, este valor me va a representar un valor donde tengo que cambiar las estrategias de control. ¿Sí? Esta es como si fuera la esquina que les he enseñado. ¿Sí? Entonces a este no lo voy a llamar t, sino que lo voy a llamar t asterisco. Entonces el valor t asterisco. Entonces aquí nosotros tenemos en la calculadora, si estimamos este valor de t asterisco, nos da 2 menos logaritmo de 5 medios, es 1.083. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos aquí el tiempo donde nosotros queremos resolver nuestro problema. Desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Y hemos encontrado un valor t asterisco, que lo voy a colocar por aquí. Entonces, recordemos que nuestro tiempo inicial es 0 y nuestro tiempo final es 2, y este valor nos dio 1.083, que está en el intermedio de estos dos, un poquito más a la derecha de la mitad. Entonces lo que voy a hacer es encontrar las soluciones u barra de t, porque recuerden que tenemos que encontrar estas soluciones óptimas, u barra de t y x barra de t, de forma que sean con... sobre todo esta solución x de t necesito que sea continua, la otra no, puede ser una función a trozos. Entonces voy a definirlas como funciones a trozos, estas dos. Entonces, un valor de x de t y un valor de u de t en el intervalo desde 0 hasta t asterisco, y un valor para x de t y otro valor para u de t en el intervalo de t asterisco hasta 2. Entonces, eso es lo que voy a definir. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces, primero vamos a calcular el control óptimo. Entonces, para el control óptimo, entonces nosotros vamos a seguir la siguiente estrategia. Aquí tenemos un lambda igual a 13. Entonces, este lambda aquí, cuando tengo este t asterisco, estoy precisamente en lambda igual a 3. Entonces, aquí, este sería el caso. Si aquí dibujo lambda, si nosotros aquí dibujamos una línea horizontal, que esta línea me está representando lambda, que este es el multiplicador de Lagrange, lambda de t, entonces, precisamente aquí, en este valor t asterisco, es donde lambda de t vale 3. Y para los valores a la derecha, entonces sería que lambda es mayor a 3. Y en la parte de acá tenemos que lambda es menor que 13. Y voy a utilizar la siguiente estrategia, y esta estrategia es la que ustedes pueden tomar siempre. Entonces, como no conocen nada del... lo único que conocen del control óptimo, lo único que conocen del control óptimo u de t es que está cotado entre 0 y 3, entonces ahí vamos a tomar el siguiente caso. Perdón, entre 0 y 1 está cotado u de t, entonces vamos a decir que u de t cuando lambda sea menor que 3, u de t va a valer 0. u barra de t va a ser igual a 0. Es decir, no aplico control. Y cuando lambda sea mayor a 3, entonces voy a aplicar el control a lo máximo, es decir, a 1. En eso consiste el método de la solución en la esquina. Entonces, lo que se llama es que esta es como la esquina, y la esquina en que me divide el control óptimo de esta forma. Entonces, vamos a definir quién es ese control. Entonces, nuestro control óptimo, ¿cómo quedaría? Entonces, nuestro control óptimo va a quedar de la siguiente forma. Entonces, así vamos a definir nuestro control óptimo u barra de t. Entonces, u barra de t va a ser una función a trozos, y va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuándo? 0 cuando lambda sea menor que 3. Es decir, si t está en el intervalo desde 0 hasta 3. Perdón, desde 0 no, desde 0 hasta t asterisco. Hasta el valor t asterisco. Que t asterisco es 2 menos logaritmo de 5 medios. Y vamos a tomarlo el control óptimo como el máximo, como 1, si t está en el intervalo desde t asterisco hasta 1. Perdón, hasta 2. El tiempo final es 2. Y esa será entonces nuestra función de control óptimo. Perdón, cometí un error aquí. Es al revés. Vamos a definir. Cuando lambda es menor que 3, va a valer el máximo, que sería 1. Y cuando pase esta esquina, el t asterisco, que es lambda igual a 3, vamos a tomar, ya no vamos a aplicar control. O sea, la estrategia de control es que voy a aplicar el máximo permitido al inicio. Eso con el fin de que, por ejemplo, si estamos hablando de personas infectadas, disminuya la gran cantidad de personas infectadas. Pero en este valor crítico, ya que he eliminado gran cantidad de personas infectadas, ya no voy a aplicar más control. Entonces lo voy a dejar como 0. Entonces el control óptimo lo aplico así. Al 100% si t está entre 0 y t asterisco. Y 0, el modelo sin control, si t está entre t asterisco y 2. Entonces, esa va a ser la estrategia del control. Y entonces ahora vamos a encontrar x de t, teniendo en cuenta esta estrategia de control. Entonces, ¿cómo encontramos x de t? Vamos con el siguiente ítem. Entonces, el hamiltoniano derivado respecto al control ya no, sino respecto a la variable lambda, nos debe dar x'. Entonces, esto es sí, solo sí. Recordemos que el hamiltoniano nos había dado 2x menos 3, y si lo derivo respecto al lambda, me queda lo que está dentro del paréntesis, que es x más u. Y entonces aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, x' es igual a x más u. Y yo tengo también una condición inicial que es x de 0 igual a 4, que es la condición inicial que nos habían dado en el ejemplo, x de 0 igual a 4. Entonces vamos a resolver este problema de valor inicial. Entonces, para ello lo voy a dividir en dos partes. Cuando el tiempo está entre 0 y t asterisco, y cuando el tiempo está entre t asterisco y 2. Pero tengo que encontrar una solución continua. Entonces, ahora vamos a mirar la estrategia para encontrar la continuidad de la solución. Entonces, primero. Entonces aquí nos vamos a referir a unos casos. Entonces, el primer caso va a ser si este tiempo pertenece en el intervalo desde 0 hasta t asterisco. Entonces, si el t está entre 0 y t asterisco, entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Tenemos que u barra dt, que sería el valor de u, sabemos que nos da 1. Entonces, reemplazamos ese valor de u en la ecuación diferencial y encontramos que x' es igual a x más u, que en nuestro caso lo cambio el u por 1. Y entonces, así tenemos la ecuación diferencial x' menos x es igual a 1, cuya solución general x de t es, nos da x de t igual a una constante c2 por e a la t menos 1. Esta es la solución general a esta ecuación diferencial, que es lineal no homogénea. Y, si tomamos la condición inicial que tenemos que x de 0 vale 4, entonces, como x de 0 vale 4, entonces nos quedaría que x de 0 sería c2 por e a la 0, que daría 1, menos 1 es igual a 4, de donde c2 valdría 4 más 1, que nos daría 5. Entonces, como ya tenemos c2, entonces ya podemos definir quién es x barra de t parcialmente. Entonces, aquí concluimos que así, x barra de t es igual a c2, que vale 5, por e a la t menos 1. Pero esto es sólo cuando t está entre 0 y t asterisco, y ese valor t asterisco. Ahora, vamos a encontrar la solución en el otro pedazo, entre t asterisco y 2. Entonces, segundo caso, la solución cuando t está en el intervalo desde t asterisco hasta 2. Entonces, en este caso, sabemos que el control óptimo u de t, que es el u que estamos utilizando, vale 0. Entonces, si reemplazamos nosotros esto, entonces nos quedaría la ecuación diferencial aquí, nos quedaría x' igual a x, nada más. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la condición inicial. Entonces, ¿a quién voy a tomar como condición inicial? La condición inicial no la puedo tomar x de 0, porque x de 0 no está, el tiempo 0 no está en este intervalo. La condición inicial tiene que ser x barra en t asterisco. ¿Y cómo saco ese x de t asterisco? Para tener la continuidad de la función, entonces voy a tomar el x evaluado en t asterisco, en esta función de acá, en la que está aquí. Entonces, calculemos primero la condición inicial. Entonces, aquí coloquemos, si t está u vale 0, entonces tenemos x' sería igual a x con condición inicial. Y entonces vamos a calcular la condición inicial. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Ese x barra evaluado en t asterisco. Entonces vamos a evaluar ese x barra en t asterisco. Sería 5 por e a la t asterisco. Y recordemos quién era t asterisco. T asterisco era el valor 2 menos logaritmo de 5 medios. 2 menos logaritmo de 5 medios. Y esto sigue menos 1. Entonces vamos a simplificar esto un poco. Me quedaría 5 por e al cuadrado. Y me quedaría por e a la logaritmo natural. Y este menos 1 lo voy a subir por propiedades de logaritmos como 5 medios a la menos 1, que sería 2 quintos. Esto menos 1. Entonces aquí puedo observar que me simplifica el logaritmo con exponencial y me queda 2 quintos multiplicado por 5. Me daría 2. Y entonces esto sería 2 veces e cuadrado. 2 veces e cuadrado menos 1. Entonces, ¿cuál es la condición inicial? Entonces, con condición inicial x de 0 no, perdón, x de t asterisco x de t asterisco igual a 2 por e al cuadrado menos 1. Esa es la condición inicial. Entonces vamos a resolver el problema de valor inicial. Entonces, así tenemos que x' es igual a x. Esta es nuestra ecuación diferencial. Entonces sabemos que su solución x de t no es más que una constante que la voy a llamar c sub 3 por e a la t. ¿No? c sub 3 por e a la t es la solución. ¿No? La solución general. Pero como x evaluado en t asterisco entonces x evaluado en t asterisco me debe dar este valor de acá arriba entonces vamos a reemplazar en la solución general para poder encontrar esta constante de integración. Entonces me quedaría x evaluado en t asterisco sería c 3 por e a la t asterisco es igual a dos veces e cuadrado menos uno y por lo tanto entonces c 3 no será más que dos veces e cuadrado menos uno todo eso dividido por e a la t asterisco que sería lo mismo que e a la menos t asterisco. Entonces vamos a calcular este valor de la constante así la constante c 3 sería dos veces e al cuadrado menos uno por la exponencial de menos t asterisco t asterisco habíamos dicho acá arriba que era dos menos logaritmo de cinco medios entonces menos t asterisco sería logaritmo de cinco medios menos dos esto nos quedaría dos por e al cuadrado menos uno y esto me quedaría por e a la logaritmo de cinco medios y por e a la menos dos pero logaritmo exponencial del logaritmo de cinco medios es cinco medios entonces esto me quedaría cinco medios por e a la menos dos que lo distribuyo en el paréntesis entonces me quedaría cinco medios multiplicado por dos me daría cinco y e a la menos dos por e a la menos dos me daría uno entonces me quedaría cinco el primer término menos cinco medios por uno me quedaría cinco medios y por e a la menos dos entonces este sería el valor de c tres entonces así tenemos tenemos que la solución x barra de t es igual a c tres por e a la t entonces c tres es cinco menos cinco medios de e a la menos dos multiplicado por e a la t que lo podemos escribir como cinco veces e a la t menos cinco medios de e a la t menos dos y esto donde t está en el intervalo desde t asterisco hasta dos en conclusión nuestro problema de control óptimo es vamos a escribir aquí entonces las soluciones entonces escribo la solución x barra de t como una función a trozos entonces ¿quién es esta función x de t? entonces la primera parte que habíamos sacado acá como conclusión que era x de t es cinco e a la t menos uno con t entre cero y t asterisco cinco por e a la t menos uno siempre que t esté entre t asterisco entre cero perdón y t asterisco y la que acabamos de escribir que es cinco e a la t menos cinco medios de e a la t menos dos siempre que t esté en el intervalo de t asterisco de t asterisco hasta dos y nuestro control óptimo lo vamos a aplicar de la siguiente forma entonces lo vamos a aplicar al cien por ciento si t si t está en el intervalo desde cero hasta t asterisco y lo vamos a aplicar como cero es decir no vamos a aplicar un control óptimo si t asterisco hasta dos en este caso tenemos que tener en cuenta que nuestro valor de t asterisco era el valor crítico dos menos logaritmo de cinco medios entonces vamos a con ayuda de MATLAB vamos a graficar estas soluciones óptimas bueno antes de ir al código en MATLAB calculemos la solución sin control voy a colocarla por aquí solución sin control entonces la solución sin control en nuestro caso sería cuando u vale cero que sería x prima igual a x que habíamos visto que era x de t igual a una constante por e a la t pero como tenemos condición inicial que x de cero vale cuatro entonces nos daría que en lugar de la c escribimos el valor cuatro y esta sería una sin control entre cero y dos entonces ahí esta sería nuestra solución sin control con t entre cero y dos entonces este sería la que nosotros vamos a graficar en MATLAB como la solución sin control muy bien muy bien entonces para el código entonces vamos a vamos a revisar el código entonces como se hizo entonces lo que voy a hacer es iniciar definiendo el tiempo inicial cero tiempo final dos y el t asterisco lo voy a llamar t a que es dos menos el logaritmo natural de cinco medios entonces aquí tenemos voy a llamarlo un t este es para construir la solución sin control ese t que va desde el tiempo inicial hasta el tiempo final es decir desde cero hasta dos y voy a construir las soluciones a trozos con un t uno y con un t dos el t uno que iría desde el tiempo inicial hasta el t asterisco y el tiempo dos desde t asterisco hasta el tiempo final entonces la solución sin control la voy a llamar x que habíamos dicho que era cuatro por e elevado a ese tiempo y la solución óptima entonces tenemos x barra uno y x barra dos x barra uno es cinco por e a la t menos uno pero con el tiempo uno y x barra dos es cinco por e a la t menos cinco medios de e a la t menos dos que pero sería con el tiempo dos así mismo también con u de t u de t era u de t igual a uno en el tiempo uno y u de t valía cero en el tiempo dos entonces vamos a dibujar voy a dibujar un plot de x versus b con una línea en color azul y vamos a dibujar t uno versus x b uno y t dos versus x b dos en color rojo y vamos a colocarle un legend que es el sin control y con control el axis previamente yo me di cuenta que el eje y lo voy a acotar entre cero y treinta y cinco y el subplot uno dos dos voy a graficar el control entonces el control con t uno v uno y con el t dos v dos entonces vamos a hacerlo correr y pues el control está acotado entre cero y uno entonces como nos podemos dar cuenta aquí entonces podemos mirar la efectividad de dicho control entonces noten aquí la línea en color azul la línea en color azul es la línea sin control es el x de t y la que está en color rojo es la que la que tiene el control recuerden que aquí en nuestro modelo el control lo que está haciendo es que crezca x ¿no? porque es un valor positivo que le agrega x entonces hace que crezca más entonces digamos que por ejemplo tenemos en un contexto real digamos que esto es una población seguimos con la población de bacterias entonces que son unas bacterias buenas para nosotros y queremos que crezcan aún más entonces nuestro control lo vamos a aplicar al 100% hasta el valor de t asterisco entonces aquí tengo el tiempo en años un poquito más de un año hasta ahí o en días mejor entonces después hasta un día aplico el control al 100% y en el segundo día ya dejo de aplicar el control esa sería la estrategia de control ¿y qué es lo que va a ocurrir? que cuando yo aplico el control al 100% entonces esta población de bacterias si comparo la línea roja con la azul está creciendo más la curva roja pero después de un día por aquí más o menos ya dejo de aplicar el control y dejo que la curva crezca normal entonces como si fuera sin control entonces noten que aquí ya la solución se ve que ha aumentado entonces si nosotros decimos que esto está por ejemplo en millones de bacterias pues aquí ya tenemos que el control si funciona porque al final tenemos por ejemplo que en el modelo sin control solamente al cabo de dos días crecieron hasta 29 millones 560 mil bacterias en cambio cuando yo aplique el control entonces yo puedo mirar acá que al cabo de los dos días aumentó de los 29 millones y algo aumentó a los 34 millones 450 mil bacterias entonces esto pues nos dice que la aplicación de nuestro control ha sido lo que nosotros estábamos esperando ok